Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf, y hoy os traigo un vídeo sugerido por vosotros. La secuencia de la bajada. ¿Cómo deberíamos de hacerla? ¿Dónde nos vamos a fijar para hacer una bajada perfecta? Y al final de este vídeo lo vamos a ver a cámara lenta. La bajada es lo más importante o casi lo más importante en tu swing. ¿Por qué? Porque todo que la bola salga hacia la derecha, izquierda, o hacia muy alta o muy baja, todo depende de la bajada. Porque es desde que tu palo está aquí arriba hasta el momento del impacto. Entonces, es súper importante porque va a influir en la bola. Entonces, una mala bajada va a influir a que tu bola no sea buena, no vaya por el buen camino. Pero si tu bajada es buena, lo más seguro es que tu bola sea perfecta, donde tú querías. Entonces, como la bajada hay que mover todo el cuerpo, lo vamos a dividir en varias partes. Entonces, es decir, nos vamos a centrar ahora mismo en cómo deberíamos de mover las caderas en la bajada. ¿Vale? Las caderas, cuando yo estoy aquí arriba, fijaros, yo tengo que girar las caderas para subir el palo al tope del back swing. Entonces, en la bajada tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir girando las caderas. Muy importante de no desplazar sin girar. Es decir, si yo estoy aquí y bajo el palo desplazando y no giro las caderas, ¿cómo va a llegar el palo? Entonces, el palo, estamos haciendo early extension, que es extensión temprana. Es decir, vamos a golpear como muy con la cara abierta, porque no le estamos dejando espacio a mover las manos. Entonces, al no dejar espacio, porque fíjate, estoy desplazando hacia la izquierda, mi mano va a llegar muy bloqueada y la cara va a llegar muy abierta. Es decir, la bola va a acabar a la derecha. Entonces, las caderas tenemos que ir girando. Es decir, si yo tengo esta en la línea de las caderas, yo estoy aquí arriba, girada en las caderas y voy a no subir. Esta línea, de esta línea no la puedo subir, pero sí tengo que girar. Es decir, me tengo que mover hacia adelante, pero girando las caderas. Me voy a poner aquí una varilla y lo vais a ver perfectamente. Vale, ya tengo aquí la varilla en las caderas y fijaros, yo tengo el palo aquí arriba, estoy girado. Y yo al bajar, mis caderas se tienen que ir girando. Y en el momento del impacto, fijaros cómo están mis caderas de giradas. Si yo desplazo, en el momento del impacto, mis caderas siguen apuntando a mi línea del objetivo, a una línea paralela. Y eso no me vale. Yo lo que quiero es que las caderas estén totalmente giradas para que puedan pasar mis manos perfectamente. Ahora nos vamos a centrar en los brazos. ¿Por dónde debería de bajar los brazos para hacer una secuencia de la bajada perfecta? Muy sencillo. Yo estoy colocado, subo para poner el palo en el tope del backswing y ahora en la bajada, fijaros cómo sube mis brazos. Si los brazos suben por esta línea, yo al subir por esta línea, lo único que tengo que hacer es como dejar caer los brazos. ¿Por qué? Porque si yo dejo caer los brazos, lo que voy a hacer es que el palo venga por dentro y desde aquí sea mucho más fácil de pegarle, que la línea de swing sea como un poco de dentro fuera, que es lo que queremos. Si yo estoy aquí arriba y vengo pegando con el hombro derecho hacia allí y pegarle fuerte con el brazo como para pegar un hachazo, así no vamos a conseguir ni distancia y lo que vamos a provocar es cortar la bola. Es decir, pegar un slice, porque estamos haciendo una línea de fuera dentro y así el palo va a venir muy de fuera. Es poco común ver que el palo viene como muy de dentro, entonces por eso explico esto. Por eso me refiero a que es mejor una línea más por dentro, porque es más común de ver una línea de fuera dentro y pegar mucho slice. Es solamente subes y lo ideal sería como bajar por la misma línea, de no venirte ni por fuera ni muy por dentro. Pero a mí siempre me gusta de subir por esta línea y bajar por una línea que sea más por dentro, más por esta parte. Para que el palo viaje de dentro hacia afuera y podemos lanzar con las manos perfectamente. Entonces de aquí dejo caer un poco los brazos hasta que mi mano está a la altura de las caderas y una vez de aquí ya voy en busca de la bola. Subo, subo, dejo caer y voy en busca de la bola. A ver qué tal. Subo, dejo caer y voy en busca de la bola. A ver. Y es normal que la bola salga al draw, que salga un pelín por la derecha de mi objetivo y que vaya al draw porque termino lanzando con las manos. Vamos a pasar a la tercera parte, que es la de las manos. ¿Cómo debería de bajar las manos? Ya hemos visto cómo deberían de bajar los brazos para tener una buena secuencia de bajada con los brazos. Que no sea tan por fuera ni tan por dentro, que sea más en la línea con la que subimos o incluso un poquito por dentro. Y las manos, es muy importante de que en el momento del golpeo, que las manos, fijaros, yo no puedo al subir esta parte, mi dorso de la mano izquierda, de la mano adelantada. Tienes que verla, si estás ahí la tienes que ver. Pero luego en la bajada, si yo continúo con el dorso sin rotar las manos, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy aquí, ves el dorso, vas bajando, sigues viendo el dorso de mi mano izquierda y la cara del palo se mantiene abierta. Y eso es un gran error y eso es lo que va a provocar muchísimo slice. En el otro caso, que es muy poco común, es si vienes con las manos muy rotadas, pero no se ve casi en ningún caso, que es rotar demasiado y que la cara del palo llegue muy cerrada, pero es muy poco común. Entonces, lo que hay que intentar es que tú, cuando vas bajando, tienes que ir girando la cara del palo, porque al ir girando, perdón, girando las manos, para ir girando la cara del palo. ¿Veis? Yo voy girando, fijaros en mi dorso, yo voy girando el dorso y voy girando la cara del palo. Y al fin y al cabo, en el momento del impacto, tenemos que poner el dorso apuntando casi al objetivo, para que mi cara del palo esté totalmente cuadrada y que la bola salga hacia el objetivo. No puedo golpear sin rotar mis manos. Yo siempre, al golpear, tengo que ir girando, rotando mis manos para cuadrar la cara del palo y así darle más velocidad y ganar más distancia en la hora del golpeo. Y también que la bola salga al sitio, que no se vaya totalmente hacia la derecha por mi dorso, que llega como muy bloqueado, si no hay que girar. Y ya por último, hemos hablado de las caderas, cómo tienen que girar, cómo tienen que bajar los brazos y cómo tienen que rotar mis manos. Si todo esto lo juntamos, tienen que ir coordinados, es súper importante. No me vale que la cadera esté aquí, los brazos todavía aquí y las manos todavía sin rotar. O que estén muy rotadas las manos, pero que todavía no estén rotadas las caderas. Esto poco a poco te lo va dando la experiencia. Y al fin y al cabo es, cuando tú tiras una piedra o una bola o lo que sea con la mano, sin pensar, estás girando las caderas, estás poniendo tu brazo en esta línea, quieres que vaya por esta línea o por esta, por la que quieras, pero lo haces sin pensar. Y al fin y al cabo, esto tiene que ser exactamente igual. Y todo eso es por repetición, naturalidad y muchísima práctica. Entonces, golpeas y giras las caderas y van cayendo los brazos. Giras las caderas y van cayendo los brazos. Lo más importante, al fin y al cabo, son las caderas. Porque si tú las caderas las tienes bloqueadas, ya es más difícil de que pasen los brazos, que pasen las manos. Al fin y al cabo, lo primero que pasa en la línea de la bola, cuando tú estás aquí arriba, lo primero son caderas, brazo dominante, manos y ya por último pasa el palo. Por último, lo que tenemos que ver es el peso. ¿Cómo debe de estar el peso? Porque si yo coordino todo a la perfección, pero si yo no paso el peso hacia la izquierda, nos vamos a quedar muy cortos. Vamos a hacer poca distancia. Entonces, todo esto que hemos hablado, pero pasando el peso hacia la izquierda, hacia nuestra parte izquierda, es decir, al pie adelantado. Yo estoy aquí arriba, voy girando y voy pasando todo el peso a mi parte adelantada. Y así, lo que vamos a provocar es que mi cara del palo llegue como con menos ángulos para comprimir la bola y ganar mucha más distancia. Y bueno, ya para acabar, ahora os voy a enseñar. Me voy a colocar, yo tengo una varilla más pequeña, me la voy a colocar aquí en las caderas para que veáis cómo se mueven mis caderas, cómo tienen que rotar en el momento de la bajada. Lo vais a ver a cámara lenta desde ahí y desde ahí. Así que si te ha gustado este vídeo, darle like y suscríbete que a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!